Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Days Gone, el exclusivo de PlayStation 4, ¿vale? Y como podéis comprobar, nos quedamos aquí, ¿vale? Es decir, el vídeo directamente se cortó aquí y volvemos a retomarlo desde aquí. No avanzo nada y no dejo nada fuera de los vídeos, ya que voy a intentar traer el platino de Days Gone, ¿vale? Yo creo que es el primero o el segundo platino que va a iniciar el canal, así que, let's go. Estoy cazando engendros, Buzzer, ¿entendido? Recompensas, es la única razón por la que subo allí. Vamos a, vamos a eso, vamos a por el platino, vamos a intentar platinear. Oh, mierda, me, 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 me he ido. Vamos a intentar platinear este... ¿Qué cojones, loco? Esta madre, tío. Vaya tela. Vamos, le he pegado 7 tiros y encima todavía no lo mato. Esto es grandioso. Venga, date prisa. Date prisa, loco. La moto está medio reventada, va como el culo de lenta. Gua, me lo llevo puesto, compadre. Que no tengo nitro, más rápido no puedo ir, tío. Oye, 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 oye. Espera, espera. Están parando. Creo que van a parar. Vale. Van a parar para instalarme, ¿no? Eso parece. Esas motos pesan un huevo. Cuesta mucho levantarlas, ¿eh? Pesan muchísimo. Algún día traeré un vídeo con la GoPro editado en plan, en plan por ahí, en la sierra y tal. Algún día. Cuando todo esté más tranquilito y tal. ¿Estás bien? No, no, no. Estoy bien. Solo serán disparos de advertencia. Quiero decir, si quisiera andarme, ya estaría muerto. Venga. ¿Recuerdas que te dije que tienes ganas de morir? Sí, sí. Pues se denota. Corto. Hay un trofeo que derrapa 10 minutos, ¿vale? Y hay otro trofeo que derrapa con nitro durante 5 segundos. Esos dos trofeos... A ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos. Hay que estudiar las posibilidades o directamente estar derrapando a muerte durante 10 minutos. ¿Quieren coger muestras? A ver, lo ha matado a la primera, ¿no? No, no va a poder subir el helicóptero. Sí, parece allí. La primera horda... Uf, yo no voy a tener nada, ¿eh? Vale. No le he dado. No le he dado. Vale la tela, vale la puntería que estoy teniendo, compadre. Ahora sí. Vale, ahí se están peleando con otros. Eso nos viene bien. Vale. También un trofeo que lo estaba mirando antes, ¿vale? Es el de matar... El de matar a... A un personaje, a un zombie con los diferentes tipos de flechas, ¿vale? Vale, es una radio, ¿eh? ¡Wow! ¡Joder, vuelve aquí con eso! ¡Sombronazo, eso es mío! ¡Ah, por fin! ¡Joder, tío! ¡Cómo corre! Vale. Recargamos. Máximo de vendas... ¿Me puedo curar? No. Venga. ¿Qué cojones hacen aquí? Parecía que estaban aquí... Joder, areando engendros. No sé, tenían a un raraguajo en un lazo, como si le estuvieran poniendo un dispositivo de seguimiento o algo. ¿Qué? ¿Arreando? ¿Qué quieres decir? Pues eso, amarrándonos, tomando muestras o algo, como hacían esos tíos en ese programa de vida salvaje. Ha sido muy turbio. Los zánganos los han ahuyentado. Se han ido por patas. Se han dejado equipo. Una radio. No creerás. ¿No piensas que Sara...? No. No, no. No lo sé. Solo... Está vivo, Husser. Él está vivo. O Brian... Están hablando de que si creen que Sara que se le han quedado para... Para investigarla. Conseguir respuestas. Joder. Vale. Mira, pronto podré conducir. Te ayudaré, Dick. Si está vivo, lo encontraremos. Claro que sí, compadre. Claro que sí. ¿Qué pasará luego? Corto. Vale, O'Brien. ¿Dónde coño estás? Venga, otra misión, ¿vale? A recordar otra vez. Bueno, ya sabéis que los tiempos de carga del Days Gone por ahora dejan mucho que desear. Han tenido ya cinco actualizaciones, cinco parches, y bueno, supuestamente han ido corriendo cosas, bastante cosita, pero para mí quedan alguna que otra que corregir. Nos hemos encontrado ya un bug y los tiempos de carga son bastante largos. ¡Hola! Hola. Estoy un poco perdido. ¿Puedes echarme una mano? Perdona, ¿te has perdido? Sí, sí, estoy buscando a la vieja carretera de Belknap y no he visto muchas señales por aquí. Venga, tienes que estar de coña. No. ¿Qué? Te acabo de manchar el carit. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, genio. Sí, es lo que me hacía falta. Es genial. Es la leche. ¿Y las indicaciones? ¿Qué? Lo siento mucho. No sé dónde está Belknap, Belknap, Belni... ¿Belnap? Belknap, eso. No sé dónde está. La verdad es que no puedo ayudarte. Lo siento. ¿Entonces nada? No. Vale, gracias. De todas formas. Pero loco, ayúdala a jugar el coche, ¿no? Él nota. ¿Te llevo algún sitio? Sí, gracias por ofrecerte. Estabas tardando. Soy Sara. Yo, Deacon. Ah, perdón por el estropicio. No sé cómo... Es que estoy abarazado. ¿Cómo estás pensando? Pasa la pierna... Es que... Vale. ¿Justo ahí? Agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Muchas gracias. De nada... Es que... No... No hay barras por aquí. Bueno, sí. Está... Está el Crazy Willis subiendo por la carretera. Está... No, decía... Vale, es automático, ¿eh? Es... Parte de la historia del sandbox. Claro, claro. Bueno... ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Sabes? Siempre me pregunto lo mismo. Investigo. Bueno, estudio cosas. Gracias, no sabía lo que era investigar. Estudio... Plantas. ¿Estudias plantas? Sí. Y se quedan callados. Uf. Le da igual. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, es que... Dios, ha faltado poco. ¿Eh? ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien. Es que... Madre mía... ¡Eh! ¡Eh! El móvil ya tiene cobertura. Hola. Sí, estoy bien. Es que... El coche que me diste es una puta mierda. Necesito una grúa. Estoy en... No sé, en algún... En Pancorbo. En la 42. ¿En la 42? Sí, estoy un poco más arriba. Vale, pues te veo cuando llegues. Vamos, te llevo de vuelta tu coche. Esperaremos allí a la grúa. No, no sé. Bueno, vale. Seguro que cuando sus tíos vuelvan querrán acercarte sin problemas. Vale, venga. Vale, solo... Dame un segundo. ¡Ah! No estabas perdido, ¿verdad? Bueno, depende de a quién preguntes. Mi ex diría que llevo años perdido. Pues está claro que sabes manejarte. Tú no eres de por aquí. No, soy de Seattle. ¿Tú eres de aquí o de después? La empresa para la que te bajo ha abierto un laboratorio aquí, así que... Aquí vine, en mitad de la nada. A investigar plantas. Eso es, ya te lo he dicho, se me pasa. Sí, y la empresa para la que curro trabaja para una compañía de bioingeniería y... Algunas de las plantas que estudio son bastante raras y solo crecen por aquí. Eso tiene que ser lo mejor que he oído nunca. Vale, ya están ahí en el coche, ya está ahí la ayuda. O están intentándole robar. No lo sé. ¡Lid! Tenemos compañía. Ahora hay pelea. ¿Qué haces, loco? ¿Ya no puedo girar? ¿Por qué antes podía girar y ya no? Me van a reventar. Me van a reventar. Esa es la broma, ¿no? Me tienen que reventar sí o sí, claro. Y la otra buscando cobertura, ¿sabes? Tienen la misma ropa. Es como si ahora hubieran ido a una ciudad y la ciudad hubiera empezado todo. Hay algo un poco ahí que se nos escapa. Será su hermano. Sí, pero ya sabes que tienes que apuntarles primero. Sí, pero ya sabes que tienes que apuntarles primero. No pasa nada parecido. La vi. Oye, escucha, no pasa nada. Ya se han ido. La vi en tu bolsa y yo solo intenté llamar a la policía, pero no había cobertura, no había ninguna barrita. Voy a estar justo aquí hasta que llegue tu colega. Vale. Gracias. Será su hermano. No pasa nada parecido. Nadie lo diría. Vale. Ya os digo, parece que esta parte es bastante cercana cuando vimos la parte del vídeo anterior con la horda, porque tienen la misma ropa y la cara está igual de manchada ahora cuando la ha pegado dos o tres puñetazos. Pero hay algo que sí que no me cuadra, efectivamente, que creo que pone aquí un tatuaje que pone Sara, ¿vale? Que tengo que ir percatándome de cuándo está ese tatuaje ahí, a ver si la gente se ha dado cuenta que puede que haya algún fallo, que puede que haya algún fallo en de repente tiene el tatuaje. Eso vamos a tenerlo ahí pendiente. ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este lidiar con mi pasado? Vale. ¿Dónde vamos ahora, compadre? Vale, tenemos ahí varias cosas, el fin del mundo, puestos de control, vale. Vamos a ver qué dice el mapa. Vale, hay zonas infectadas. ¿Esto qué es? Vale, campamento de emboscada, vale. Son zonas que hay que liberar, que ya la liberaremos. Pero si necesitamos... No sé, no sé dónde tenemos que ir ahora mismo, la verdad. No sé dónde ir. ¿Y si intentamos liberar una zona como esta? Un campamento. Vamos, para allá, venga. ¿Estáis ahí? Necesito más datos sobre la superviviente que violase en el Mario Fox. Vale. 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 en cuenta. Vale, hay una nueva misión principal, parece. ¿Qué es aquí? Vale, pues vamos directamente a la misión principal. Para atrás. Para. A ver. Me estaba pensando sobre cuándo empezó el turno. Venga, para atrás. Los raíces son profundas. Llegan hasta la Segunda Guerra Mundial. En 1947, los federales aprobaron la denominada Ley de Seguridad Nacional. Lo que hizo que los federales tuvieran derecho a operarse de las carreteras, ferrocarriles y radios de lo que quisieran. ¡No! Acabo de verlo justo cuando me lo estaba comiendo, tío. Vale. Hijo puta, ¿cómo me lo he comido, tío? ¡Qué cabrón! Y hay que reparar el motor y no tengo... no tengo nada. Voy a intentar robar el motor. Pero robar esa moto, si me dejara, no puedo, tío. Ahí hay piezas, ¿vale? Ya creo que con esas cuatro piezas podemos reparar el motor. Bien, vámonos. Bueno, un 62%. No está nada malo. Vámonos. Hay francotirador ahí, tío. ¡No! Habría que ir ahí arriba, ¿eh? Habrá que ir ahí arriba en cuanto podamos. La moto va muy lenta, no sé si es que... Si es que está medio rota otra vez. Vamos a ir derrapando cuando podamos para los trofeos, ¿vale? Para el trofeo de 10 minutos de derrape. Vale, estamos aquí ya. Aquí es donde hay, además, para limpiar la zona. Que yo creo que aquí ya hemos estado. Me ha llegado más justo que un dedo en el culo. A ver qué nos encontramos por aquí. Aunque ya hemos estado aquí donde encontramos en el vídeo anterior a un chico que lo mandamos para un campamento. Es que ese también es otro trofeo. Conseguir cinco, rescatar a cinco personas. Vamos a ver qué estamos buscando. Vamos a ver qué estamos buscando. Vale. Necesito piezas, ¿eh? Vale. Chica lista. No va por las calles. Solo sale de noche. Hay engendros, pero es más difícil verla. Vale. Ahí hay piezas. Vendas. Puedes recibir mucho daño durante la batalla. Monta cubierto. Aplica vendaje. Vale. Aquí hay mamoneo. Sí, sí, sí. Aquí hay mamoneo. Voy. Vendas. Sí, aquí hay mamoneo. Tend.. Tend con una batalla. Venga, el primer premio para ti. Vale, ahí hay otro. Para ti, el segundo premio. ¿Moto? ¿What? Vale. ¿Cuántos hay por aquí? Hay una zona por aquí de búsqueda. Ahí hay hippies y allá arriba hay otro. Vale, aquí dentro no hay nada. Sí, pero puede que esté por aquí cerca. ¿Por qué? Vale. Voy a por este primero. ¿Dónde vas? Vale, un franco. Y si lo cojo. Perforadoras, algunas armas son poderosas. Vale. Vale, la cuestión es... ¿Hubiera manera de poner un silenciador? No, esto no me vale para nada. Vale, ya he visto un franco. Vale, es que aquí hay mucha gente. Voy a intentar subir arriba, a ver si puedo liarla desde arriba. Muy bien, todos. Voy a repetir y mirar veces. El punto de mira... Es una mierda, compadre. Me encanta eso. Que cuando esté medio aturdido, se le pueda... Vale, compadre. Vale. Agárate. Aprende, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, que la han cerrado Para que te voy a dejar quieto No tengo munición, tío Estoy un poco jodido Vale, tengo que cambiar el arma ese ya Vale, esto con esto Esto con esto Perfecto Vale, por aquí ¿Hay coleccionable? Sí, efectivamente, esto es un coleccionable Y aquí hay una zona Infectada Y aquí cerca Tiene que haber una también Vamos a ver Vamos a ver Donde narices Aún así, hacemos la zona A lo bastante Destroyen, ¿eh? Otro coleccionable Sí Sí Takers Vale, ahí hay una cama Hay una Hay una ahí detrás, tío Me acaba de ver Sus muelas Vale 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 A ver Vienen mucha gente Vale Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba hay otro, ¿vale? Y ahí hay otro, tío Es que Vale 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 Aquí hay uno A ver Tiene que morir y queda uno Para acá anda Te vas a esconder ahí que te estoy viendo Tarado Vale Por aquí Por aquí Y por aquí Aquí cerca Tiene que haber Tiene que estar a quien estamos buscando Tiene que estar a quien estamos buscando Vale Uno menos Vale ¿Dónde puede estar, tío? ¿Dónde puede estar, tío? Ahora hay que entrar por arriba, ¿eh? Tiene que ir ¿Dónde está la posibilidad de estar aquí, tío? ¿Para qué? Ah... ¿Para qué? Además, tiene que ir a la posibilidad de estar aquí. Bueno, bien Tiene que ir a la posibilidad de estar ahí No, vaya Tiene que ir a la posibilidad de estar aquí Vale Vamos a ver la casa está cerrada ¿cómo entra y sale? por aquí ¿no? a ver si me ha tardado la huerta de sitio a sitio vale a ver cómo sube entra y sale de la casa vale, ahí está la escalera venga, para arriba sube hay que tener cuidado vale no tengas miedo no voy a hacerte daño aunque venga con una pipa en la mano ¿alguien más? oh, mierda vale ¿esta es tu habitación? mola mucho ¿son tuyos? no lisa jackson eso es mío es de gimnasia debería haber quedado primera pero eso me sí que ingitó otra vez lisa 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 oyes los disparos de fuera aquí no estás segura estaba en clase y mi mamá me llamó y me dijo que fuera a casa y que no parase y que me estarían esperando y nos iríamos juntos y... llegué aquí y había una nota que decía que se habían ido con unos hombres y no sabía qué hacer así que... me escondí y... y no sabía qué hacer no, pasa verdad tranquila, tranquila lisa, hay un campamento y no muy lejos ¿vale? deberías dejar que te llegue allí hay gente allí sí, los conozco oye, no voy a meterte es un campo de trabajos forzados y para comer tienes que trabajar va a ser una vida dura pero no te morirás de hambre no, no, mi mamá vendrá conmí ¿esta es tu madre? has dicho que no ha vuelto no, así que... lo mismo está en el campamento mamá está... en el campamento está en choco no está felicidades a todas las madres con el herido de la madre ahí lo dejo vale no te alejes vale no hay nada en esta habitación, tío que parezca un coleccionable o algo, tío joder, vaya mierda vale, venga, vámonos uff, hay gente, eh joder no, tengo que matarlos, tío la he liado a ver, compañero dejad a la... dejad a la... dejad a la lia joder joder, puto, anota no, no vale, tío vale, tío que trabajito, compadre vale venga, coge orejas coge orejas que también un trofeo venga, vámonos que explote, loco vaya tira, tío vaya tela, tío debería de haber explotado, tío a lo mejor al primero no pero al segundo sí, ¿no? no no lo entiendo, tío no lo entiendo entonces me dejará lootear me dejará lootear la... no, no me voy a dejar tampoco lootear hay que ordenar vámonos, vámonos, vámonos ya a la moto, tío vámonos ya a la moto ¿cómo, cómo, cómo, no? no, date prisa, niña ya nos han visto ya nos han visto las vamos a poner la de residuo No, la de residuos solo vale Cuando hay una horda grande Que se puedan pelear entre ellos Ahí hay más, ahí hay más Ahí hay más Joder, hay muchos, tío Pero dale, apuñalalo Ay, mi madre Un oso, ¿ahora qué es? ¿Qué oso? Ni que nada ¿Qué oso? ¿Qué oso estoy viendo ahí? What the fuck Oh Madre mía Uff, vaya alta legada que me ha pegado Vale Uff Ay, jodido tío Claro, yo sé que hay barriles Pero... Está alguno de vida Me dará por lo menos Por lo menos me dará piel, ¿no? Espero que me dé bastantes pieles, la verdad ¿No me lo da? ¿Por qué sigues ahí? No te tengo hambre Cuéntamelo, niña, venga, háblame No pasa de hablarme ¿Zandrix? ¿Zandrix qué? ¿Zandrix qué? Vale, sí, lo de los explosivos No me ponga a llamar Mierda, hay alguien dentro Uff Escucha, los disparos que has oído Esos son... Hombres malos ¿Entiendes? ¿Y qué hago ahora? Vaya por dios, hombre Ahora me tengo que bajar Vamos a ver Pero, niña, ¿me tienes que perseguir? Vale No tengo nada, tío No tengo nada, compadre Vale Vale, voy a coger un poquito más de... Vale Venga, ataca a su compañero, loco Vale Vale Vale, perfecto Vale Vale No Pero el problema es... No tengo nada, tío Es que no tengo nada Bricomanía Efectivamente, otro trofeo Hay que fabricar 50 cositas, ¿vale? Así que la tenemos fabricada No podemos, tío Estamos jodidos Hijo de puta ¿Que me vas a reventar? Vale 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 Necesito Necesito eso que tiene en la mano, tío Necesito la arma Mano a mano, tío No Lo he cogido ¿Por qué no lo tengo equipado? Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí No tiene nada que ver Vale Pues vamos a salir Pero con la moto Vale Restauramos la vida Vida restaurada Venga Vámonos Eh, que hay ahí algo Que hay ahí ¿Qué es esto? Una recortada Es que no tengo munición, tío En verdad Si cogiera la recortada Por lo menos Podría utilizarla Vámonos, niña Venga Niña, deprisa Que no tenemos toda la tarde Bueno, cuando terminemos esta misión Vamos a dejar el vídeo por aquí ¿Vale? Te vas a jartar de trabajar como una negra Pero estarás a salvo Te voy a preguntar una cosa Quiero que lo pienses bien Y prefiero serían Cualquier arma de fuego Ya sabes Pistola Lifles Cosas así No Unos hombres se las llevaron ¿Hombres? ¿Eran como los del túnel? ¿O Llevaban uniformes? ¿Como el ejército? Como el ejército Pero estaban muy silencios Y llevaban banderas hechas por ellos Milicias del condado de The Shoots, creo No me acuerdo ¿Tenían a gente con ellos? ¿Mujeres? ¿Niños? No me acuerdo Vale Tommy se acordará ¿Tommy? Tommy Strigland Mi mejor amigo Pero Se fue Con su padre a esconderse Oh, shit Su padre construyó un refugio nuclear Y dentro guardó muchas cosas Ahora voy a tener que ir para allá Por supuesto Vale, vale ¿Sabes dónde está? No Quería que se fuera con ellos Pero sé que mis padres volverán a por mí O sea Seguro que sí, niña Tú no pierdas la esperanza Vale Aquí es Ya estamos Tú Sígueme Vale Vale Dejamos aquí a la niña Y se queda el vídeo Por aquí Que hemos conseguido creo que dos trofeitos Que no están nada mal tampoco Y ya os digo Vamos a por el platino Ah, que la conoce De verdad No pasa nada Ya estás a salvo Mis padres Todos se enfermaron Y no sabía qué hacer Y vinieron unos hombres Y la gente enfermó No pasa nada Ya estás a salvo Es un milagro Es un puñetero milagro Éramos vecinas ¿A que sí, Lisa? Vivía bajando la calle Conocía a sus padres ¿Están aquí? ¿Señora Tucker? No Ya sabes la respuesta No No están aquí Vamos dentro Y lávate Come algo Y después te buscaré Un sitio para dormir Encargaos Dadle de comer No esperaba yo Que tuviera también Un poquito de trasfondo De historia Y ese rollo envolvente De la banda sonora Y tal Algo tan sentimental Ve a ver, Alcai Actualizaré tus créditos Escucha, escucha Ella no ha pasado mal Deja que yo me preocupe Sobre No hazme caso En serio No la exprimas Como haces con el resto No me digas Cómo dirigir mi campamento ¿Quieres mudarte aquí? ¿Quieres ayudar a llevarlo? Entonces podrás opinar Se ha cargado ya el momento Pero si es verdad Que ha tenido un momento ahí No teme a Blantes Tick Había tenido ahí Un pequeño momento De ternura y tal Y de repente Pan Cambia la historia Otra vez A la cruda realidad Pero ha estado Bastante Bastante bien Muchos Enfermos Vale Subes out sprint Ya estás a salvo 20% De la historia Vale Ya tenemos una nueva misión Desbloqueada Vale Tengo otro nuevo punto De habilidad Como un toro Capacidad de aturdir a un enemigo Humano O zángano O zángano Con ataque de carrera Vale Ajuste de cuenta Otorga las armas Cuerpo a cuerpo La posibilidad de ejecutar Una línea crítica Que es Vale Sí Yo soy mucho De cuerpo a cuerpo Mantén Pulsa de redor Para realizar un ataque Cuerpo a cuerpo Pulsa de redor Vale Perfecto Tiene la habilidad 4 disponible Vale Venga Vamos a hablar Vamos a hablar Con todo el mundo Y dejamos El vídeo Por aquí Venga Vamos a hablar No vamos a dormir Vamos a hablar Aquí Con el comerciante Vale No quiero eso Tío Un MG No Venga Esto pasamos Buena elección Ah y es que al final Tenemos la escopeta No Toma Mucho mejor Bonito cacharro Te será útil En la mierda Claro que sí Vale Eso por aquí Vamos a por todo Vale Vamos a entregar Las recompensas Vale Hay que poner al nivel máximo El campamento Vale Que también es otro trofeo Y los tres campamentos También es otro trofeo Sí Hasta otra Venga Este La cocina Hemos conseguido poco La verdad Pero bueno Algo ha subido La confianza Y la última Que es Para reparar La moto A ver Puedo repararla Cuenta conmigo Y ya está Solo repararla Y esta Al final Me va a decir algo No Vale no Pues nada Vámonos a la moto Vámonos a la moto Vámonos a guardar Y vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos Por haber visto El vídeo Muchísimas gracias a todos Por haber echado Un ratillo conmigo Y bueno Espero que os esté gustando Que estéis disfrutando La serie Tanto como yo Y que vamos a por El platino Del primer juego En el canal Aunque Onrash Quedó casi El platino 100% Pero este Vamos a intentar Traer el platino A muerte Así que nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias a todos Gente Y adiós Gracias a todos